La Fundación Ceres de Valor que lidera Jairo Mejía realizará una campaña educativa en los colegios para evitar que los jóvenes caigan en el consumo de las drogas. Jairo Mejía sale de su sede en la vía Río Frío y ahora se enfocará en los colegios para sensibilizar a los jóvenes sobre los peligros del consumo de sustancias psicoactivas. Queremos entrar a las instituciones educativas a decirle a los jóvenes que comenzar en el consumo de sustancias psicoactivas no paga, te lleva a la muerte. Esa es la campaña que queremos realizar en base a las experiencias que tenemos de primera mano con los jóvenes y adultos, hasta todas las personas que han estado en nuestro proceso de Ceres de Valor. El proceso será paulatino, dentro de las aulas y espera llegar a todas las instituciones educativas. Llegar pues a los colegios, ofrecer el material, está en un CD y ofrecer las conferencias que queremos dar. El participante no va a tener un acceso directo con el paciente. ¿Por qué? Porque puede crear empatía en él y más adelante lo podemos ver a él en los parques consumiendo con la misma persona. Entonces vamos la directiva de la Fundación Ceres de Valor a entrar a los colegios con unos videos, unos videos que nos debe de poner a pensar tanto al papá, a usted papá, a usted profesor, como a nosotros que el señor nos ha puesto en la tarea de hacer el tratamiento. Yo estoy convencido que Dios no quiere que existan instituciones de caridad. Yo estoy convencido que Dios no quiere que estas personitas estén en el consumo de sustancias psicoactivas. Eso es culpa suya y culpa mía. No le echemos culpa al gobierno, a este de turno, no. Es culpa de nosotros porque nos ha faltado esa cultura del diálogo dentro de la casa. Con este propósito busca recibir el apoyo del gobierno local y entidades para evitar que los jóvenes comiencen a temprana edad. No es decirle esto es malo, esto es bueno, sino mirar a ver cómo manejamos un proyecto de vida con el futuro de esta nación, con el futuro del mundo, que son los jóvenes y los niños. Claro, digamos que en ese sentido cuenta con el respaldo de la Secretaría de Educación Municipal o qué autoridades lo van a poner. No, vamos a pasar el proyecto a Secretaría de Educación, vamos a buscar un acercamiento, pero queremos entrar a todos los entes, a todos los entes, donde nos dejen entrar. ¿De acuerdo? Por eso la invitación es esa, a que nos preocupemos, a que nos toquemos, porque el consumo de sustancias psicoactivas es alarmante. Miren, en la edad de nosotros que ya estamos viejitos, yo ya me creo viejito, ya por ahí me tiene una sillita, un ancianato. En la edad de nosotros, o de ustedes los que están más ancianitos que nosotros, decía una persona comienza a consumir a los 18, 19 años. Y es aterrador como un niño de 9, de 10 años, de 12 añitos, ya conoce más de sustancias psicoactivas y la está ingiriendo, la está utilizando que personas adultas. O sea, está comenzando de una manera muy rápida el descubrir esto y llevarlos a la muerte. A la muerte, ¿qué es eso? El consumir sustancias psicoactivas es acabar con la vida, acabar con una familia y, ¿por qué no? Acabar con el futuro de esta patria. Una labor como todas las que Jairo Mejía emprende, pensando en el beneficio de los demás.